En términos de libros y de publicaciones, la obra de Francisco Madariaga, que creo que va a ser un hito en nuestro catálogo, ya está entrando imprenta, con otros libros que vienen acompañados desde la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Dos reediciones, uno es un libro de los primeros de nuestra editorial, que fue el libro del profesor Iglesias, Pensar un mundo sin Dios. Y también estamos reeditando un libro que presentamos en la Facultad de Ciencias Económicas, el año pasado, del profesor Cavallo, de nuestra serie Cátedra, que es el primer libro que se va a hacer en un trabajo cooperativo entre la editorial de la UNER y nuestra nueva imprenta, y digo nueva imprenta porque realmente es una nueva imprenta con el equipamiento que se le ha sumado. No solo reimpresiones, sino reediciones, o sea, una nueva mirada del autor para una nueva mirada del lector de libros que ya se habían publicado y que se han agotado. En todas las facultades se están presentando permanentemente a través de los consejos directivos, nos están llegando publicaciones que nosotros empezamos a editar. Ahora, por ejemplo, tenemos un libro sobre evaluaciones, sistemas de evaluación de pequeñas y medianas empresas. Lo vamos a coeditar con la Universidad Nacional del Litoral y atendiendo también a que el profesor es profesor en ambas universidades. Esto también es para destacarlo porque exige toda una tarea de cooperación, de acuerdos que no son menores y que no se logran todos los días. Gracias. Gracias.